Hoy vamos a cocinar una pizza de plátano y curry, que son una auténtica delicia. No es de las más habituales, pero es de las que triunfa seguro. Los ingredientes que vamos a utilizar son Una masa de pizza 50 gramos de pollo 2 plátanos, que como ves pueden estar ya muy maduros 50 gramos de tiras de bacon Tomate frito para la base Orégano al gusto Curry al gusto Y aunque no salga en la imagen, también usaremos queso para pizza. Lo primero que hacemos es estirar la masa. La mía es de compra, pero si te animas, la puedes hacer tú mismo. Cubriremos toda la base con tomate frito. Intenta utilizar un tomate de calidad, o si puede ser casero, mucho mejor. También queda genial con concentrado de tomate, que ya puedes encontrar en la mayoría de los supermercados. Colocamos la rodaja de nuestro plátano por toda la superficie. A nosotros nos gusta así en rodajas pequeñas, pero puedes colocarlos partiendo el plátano por la mitad a todo lo largo. Lo siguiente que vamos a agregar es la carne. Agrego el bacon y el pollo por los restos de superficie que quedan sin nada por cubrir. Espolvoreamos el curry también por toda la superficie. Puedes poner la cantidad que más guste en casa. Y cubrimos todo con queso mozzarella. Como puedes ver, yo no pongo el queso en la base y los ingredientes encima. A nosotros nos gusta mucho más cómo queda con el queso por encima de todos los ingredientes. Pero en este caso el orden de los factores no altera el producto, así que puedes colocar el queso como prefieras, antes o después. Ya solo nos queda ponerle el orégano a nuestra pizza y llevarla al horno, que tendremos previamente precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo. O si tu horno tiene un programa especial para pizzas, ese será el ideal. El tiempo aproximado que la tendremos es de unos 15 minutos, pero esto varía muchísimo en función de cada horno. Lo mejor es que vayas mirando si los alimentos que has puesto encima de la masa se van dorando y también tengas en cuenta que la masa se cocina. Luego podrás sacarla del horno y disfrutar de esta fantástica combinación de sabores. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.